Cuando el mundo llegaba a su final, un pequeño grupo de dinosaurios decidió reunirse en una isla. Esperando la inevitable extinción, quisieron también celebrar que en medio del fuego y el humo, estuvieron vivos. Y como ya nada tenía sentido, les pareció justo hablar de lo difícil que era ser un dinosaurio. Sus miedos, sus sueños, sus historias. Esto fue lo que dijeron. Bueno muchachos, casi todos ustedes son nuevos y seguro tienen muchas ambiciones. Esta es la primera vez que hacen... obra. Le voy a dar un consejo a todos los que están aquí, que creen que ya son artistas. Para poder romper las reglas, primero hay que ser un experto en aplicarlas. El auditorio se queda en silencio. Alcanzo a ver el rostro de mis compañeros. La mayoría baja la mirada. Guardan silencio en un esfuerzo por interiorizar la lección. ¿Acaso solo Mariana sostiene la frente en alto y luego me mira a los ojos? Puedo ver cómo chisporrotean encendidos en llamas. Puedo ver en ese fuego la misma rabia que me consume el cuerpo. Mi pobre hígado, azotado por el veneno que recorre mis venas, me pide que me calme. Pero estoy seguro de que en el fondo, aunque por esta rabia nos queden diez años menos de vida, entiende, entiende mi dolor. El profesor sonríe satisfecho. Toma una gran bocanada de aire preparándose para ser poseído por el bienaventurado espíritu aristotélico y sin más, despega su discurso para no detenerse hasta el final de los tiempos. Hoy vamos a hablar de la poética y de cómo se cuenta bien una historia. ¡Sas! Como un sablazo el movimiento de la mano en el tablero y podemos dar muerte a los últimos doscientos años de historia. A todas las revoluciones y todos los cambios. A Joyce, a Wolf, a Godard. Esta es la estructura que deben manejar. Dice. Cualquiera que se haya dado a la tarea de aprender cómo se pone una letra detrás de otra para escribir un relato, sabrá reconocer esa escena. Cualquiera a quien le hayan dicho alguna vez tu idea es interesante, pero no es así como se hace, podrá hacer amistad con mi hígado. Déjenme decirles algo antes de continuar, amigos míos. Esta sí es una pataleta. Sí es un apasionado berrinche. Porque estoy absolutamente convencido de que una opinión tan grande como la de este generoso profesor para romper las reglas hay que ser un experto en aplicarlas. Es la voz del miedo. Esas palabras necesitan contener un fenómeno demasiado amplio y rápidamente cambiante para poder explicarlo, pues realmente es la crítica disfrazada de acción. Teoría que finge ser arte y que engaña a quienes la escuchan prometiéndoles la liberación de su potencia. Todos nos hemos cruzado con esa voz. Muchas veces incluso ha sido la nuestra. Qué bien se siente decir algo así cuán cálido y acogedor el hogar de las categorías en donde el mundo tiene sentido porque esa buena morada ha heredado el orden. En sus pasillos, las más profundas pasiones están cronometradas, catalogadas y delicadamente expuestas en el mostrador. Su precisión es cosa impresionante. Sé admirar la belleza en el mecanismo de un reloj, no lo negaré. Pero hay algo que además me asusta en esa comodidad que organiza las ideas y los impulsos vitales para convertirlos en canon y es precisamente la naturalización de ese orden. El mundo quizás, en su mínima expresión, sea la experiencia de las cosas y las emociones e ideas que nacen de esa experiencia. Aquello de lo que hablamos y aquello que hacemos es aquello que sentimos, pensamos, es el fruto de nuestra vida en acto, la explosión vital de nuestra presencia en la Tierra, la historia que nos rodea todo lo que podemos aprender. Tal vez, eso es al menos lo que creo, pero si es así, estamos sumidos en un diálogo constante con el ruido y con el silencio, con el color. De cualquier manera, un diálogo intenso en nuestra alma. No puedo dejar de pensar que cada experiencia de cada ser es definitiva y fundamental, por lo que todo lo que se dé de sus manos tiene un sentido trascendente. No es cualquier cosa la que está en juego en la acción humana, en el acto creativo. Y por favor, entiéndase creación no como arte, sino como todo lo que se expresiona en tu vida, tu trabajo, tus pasiones, la manifestación de tu identidad. Lo que está en juego es precisamente la época de cuyo suelo bebemos y que nos nutre con el pensamiento propio de momento histórico en constante transformación. La época no es juicio, es contexto y obra. Por tanto, el paradigma que nos ha educado no es nada más que el brote de la labor de quienes se sumergieron en el pasado, en el profundo pozo de sus preocupaciones, pero también de su amor. Como en la genética, su legado se expresa a través de nosotros, pero a partir de la conjunción se expresa también la singularidad. No se puede pensar en un orden definitivo del mundo o del conocimiento cuando lo que se dice hoy era un misterio ayer, mucho menos cuando la verdad es que el misterio perdura. Los hombres y mujeres de ciencia saben muy bien que es la naturaleza la que cambia las leyes. Sin embargo, pareciera muy difícil comprender al conocimiento como un tejido que se puede romper o transformar por el influjo de la creatividad. Nos resulta más práctico, por supuesto, asumirlo como una montaña inamovible cuyos caminos debemos memorizar. El amplio y orgánico territorio de la sabiduría se hace compendio de reglas divinizadas e incuestionables. Puedo reconocer el fuego en los ojos de Mariana porque ella me ha dicho que esas reglas no funcionan en su universo y que la desplazan lentamente a la marginalidad, silenciándola. Es cómodo enseñar a otros, tomando como principio la negación, decir a los demás que sus ideas no sirven ahora, aunque tal vez algún día sí, cuando ya estén frustrados y listos para pensar ellos solos. No sé hacerlo, no quiero intentarlo, voy a fracasar. Así es que sin esperar más, Mariana y yo escapamos del salón caminando muy rápidamente para que sea la brisa húmeda de la mañana la que nos limpie la mirada. Afuera, compramos café y nos sentamos en el suelo. Hubo un tiempo en el que anhelaba ansiosamente las lecciones, hubo un tiempo en el que estaba convencido de que para poder escribir necesitaba primero que alguien me explicara cómo hacerlo. Pero hace unos meses me encontré de cara con la historia y descubrí que es larga, muy larga. Y la longevidad de mis ancestros no implica que sus maneras sean inmortales, sino que existe un extensísimo archipiélago de hablantes y creadores que desde su hogar hacen señales de humo. Doscientos, quinientos, mil años son muy pocos para la historia. Toda tradición es nueva. Yo no quiero romper ninguna regla, me dice ella agitando las manos en el aire. No me interesan esas reglas. Lo único que quiero hacer es hablar en paz sin que me digan que no puedo hacerlo. Le sonrío al pensar que hay tiempo suficiente para rendirle honor a nuestra experiencia y a nuestra voz. Traemos el ardor y la voluntad a cuestas, respiramos el aliento de los dragones. Lo cierto es que esas reglas tampoco me importan. Es en este papel en donde soy un escritor, no al tomar apuntes de ese rumbroso tablero. Es al leer en voz alta que puedo sentir el recuerdo de los que vivieron antes que yo encarnando en mi piel. Antes de tomar el último sorbo de café, encendemos la fogata. A lo mejor algún día decidas escapar con nosotros. A lo mejor se puedan ver en la distancia las señales de humo que con amor arrojamos al cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!